Estoy en el restaurante Arroyo con Jesús Arroyo. Muchísimas gracias. ¿Quiénes han estado en estas mesas? María Félix. De los restaurantes más grandes de América Latina. Y del mundo también. Mario Moreno fue de los padrinos que inauguraron nuestra plaza de todos. ¡Wow! Sí. Les soy honesta, nunca los he probado. Hoy va a ser la primera vez que los he probado. Hoy los vas a probar y se van a buscar. Ahí va, por ustedes. Mis dulzuras, estoy visitando este lugar que está lleno de recuerdos y muchísimas anécdotas. Muchísimas gracias por la invitación, Leti. Estamos muy contentos. Gracias, Dulce. Al contrario, gracias a ustedes por estar aquí. El restaurante Arroyo es el más conocido de todo México. Cuenta con un salón en homenaje a Cantinflas. Y es que el dueño de este lugar tenía una muy buena amistad con Mario Moreno. Además que compartían su amor por los toros. E incluso el restaurante Arroyo cuenta con su propia plaza de toros. Y el padrino fue el gran actor mexicano Mario Moreno. Estamos en el Salón Cantinflas. Adelante, por favor. Bienvenida. Muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué grande es este salón! Y de este lado, platícame de esta placa en específico. Mira, esta es la placa que se develó el año que Mario Moreno fallece. Mi papá decide hacerle un homenaje permanente llamando Cantinflas a este salón. Fue en el año 93. Y la develó Mario Moreno Ivanova, su hijo, que también ya no está con nosotros. Quiero mostrarles parte de este homenaje porque es importante saber que también Mario Moreno Cantinflas, este era uno de los lugares que frecuentaba porque como sabemos que tu papá era su amigo. Así es. ¿Qué te comenta de esa amistad que tenían ellos? Bueno, además de que tenían una amistad muy entrañable, había algo que los unía muchísimo, que era el gusto por el toro. Mario Moreno fue de los padrinos que inauguraron nuestra plaza de toros. ¡Oh! ¡Wow! Por esa misma afición que tenían. Sí, compartían muchísimo esa afición. Los dos eran grandes aficionados. Estamos viendo también con el maestro Armando Manzanero. Es correcto. Este mural me comentan que es reciente, está estrenadito, ¿no? Es correcto, Dulce. Lo acabamos de estrenar hace apenas unos días. También se ve. Un mes aproximadamente. Qué bonito está este mural. ¿Qué te llegó a decir tu papá desde el señor Mario Moreno Cantinflas? Justamente fue todo un tema porque cuando él decidió que hiciéramos esto, le dimos a escoger muchas opciones y ninguna le gustó. De repente él dijo, a ver, Mario Moreno era mi amigo, no Cantinflas. Entonces, en ese momento entendimos que su idea era darle importancia más a Mario Moreno que a Cantinflas. Él quería darle importancia a su amigo. ¿Te ha comentado algo acerca de esta foto? Porque por algo estaba caracterizado el señor Mario Moreno y estaba en un evento. Creo que es de las veces en que Cantinflas tenía alguna presentación en el Blanquita o en alguna carpa y mi papá iba a verla. Y esta otra fotografía es de este lugar, ¿verdad? Claro, esta justo es la que te mencionaba. Es la inauguración de la Plaza de Toros, ¿sí? Donde el corte de listón lo hace. A lo largo de su trayectoria han recibido a grandes boxeadores, actores, luchadores, políticos y cantantes, entre ellos José Alfredo Jiménez, María Félix, Lola Beltrán, la familia Aguilar, Pedrito Fernández y muchos más. ¿Quiénes han venido a este lugar? A ver, cuéntame. Pues mira, te puedo decir que casi todo el mundo... Estamos viendo que está la familia Aguilar. Así es, está don Sergio Corona que sigue en activo, sigue trabajando. Hay grandes toreros también, está don Silverio Pérez, Pedrito Fernández, mira qué edad tenía. Estaba chiquitito. Está Rafael, el cantante español. Ah, Rafael. Gonzalo Vega, que en paz descanse, doña Silvia Pinal. Emilia Oscar Regallán, qué joven. Así es, así es, estaba súper, súper joven. Aquí estamos viendo también a María Félix con tanto cariño que se ve que están dándose un abrazo. Es correcto, este fue un cumpleaños de la doña que mi papá le celebró aquí. O sea, la doña venía a celebrar aquí su cumpleaños. Sí, claro. Está por allá. Don Jacobo Sabludowsky. Don Jacobo Sabludowsky. Fredo Leal. Don Ernesto Alonso. Verónica Castro. Si tú te das cuenta, los nombres de los salones llevan los nombres de sus más grandes amigos. Uno de ellos, por supuesto, era Mario Moreno Cantinflas. Este lugar fue fundado en 1940 por dos aficionados de la ganadería. Ha sido visitado por muchos turistas y famosos. Restaurante Arroyo comienza en 1940, fundado por mi bisabuelo, José, y mi bisabuela María. En donde con amigos hacían comidas y después empezó a crecer y eso nos convirtió en lo que actualmente somos. ¡Guau! O sea, ¿de cuánto tiempo estamos hablando, Jesús, que tiene este mágico lugar? 80 años. Bueno, este año ya 81. 80 años, esto, imagínense toda la gente, por eso es que es una tradición aquí en la Ciudad de México y que además gente de diferentes partes del mundo viene también. Totalmente, tenemos gente que de repente nos llega de Europa, de Japón, de Estados Unidos, de todos lados del mundo tenemos invitados que nos vienen a conocer y conocer la gastronomía mexicana. Muchísima música, muchísimo folclore, muchísimo espectáculo, entonces pues es el lugar ideal para conocer México desde la raíz. Tenemos ocho salones, José Alfredo Jiménez, Cantimplas, la Terraza Jardín, el Salón Principal, el Patio de la Plaza, la Plaza de Toros, entonces pues tenemos capacidad para más de 2.500 personas al mismo tiempo. Muchas de las figuras que hay en este lugar son personalidades que visitaron el restaurante. Totalmente, y más que visitaron, convivieron, estuvieron, bebieron y disfrutaron del restaurante. Y todo comenzó por la tradición de mi abuelo, Jesús Arroyo, Chucho Arroyo, que se hizo amigo de todos, incluso hasta de Chabelo. Todo lo que tenemos aquí es hecho en casa, no hay nada que no. El nixtamá, las tortillas, el mole, el mole es receta de mi bisabuela que es una delicia. ¿Qué tan grande es este lugar? Somos más de dos hectáreas en Insurgente Sur 4003. Entonces, tú te podrás imaginar la Plaza de Toros, el estacionamiento, la Plaza Comercial y los ocho salones del restaurante. Pues no hay lugar como este. No, no hay lugar como este en la Ciudad de México, en México y en la América Latina. 100%. ¿Qué está llegando? Platícame que dices en este momento qué está llegando, porque yo quiero probarlo. Dice que se atiende. Está llegando un caldito de carnero, riquísimo. Mira, ya llegaron las carnitas que son. Ay, Dios mío, amigos. ¿Cuántos platillos hay? Tenemos más de 100 platillos en la carta, de todo un poco. Pues vamos a probar, voy a probar, amigos. Aprovechito. Esto está delicioso. De este lado tenemos los gusanos de Magri. Ya soy honesta, nunca los he probado. Hoy va a ser la primera vez que se los pruebe. Te van a gustar, ¿no? Ah, qué loco. Para que la gente pueda ver cómo me preparo este taquito. Y le pongo guacamole, ¿verdad? Un poquito. Ahí va, por ustedes. ¿Qué tal? ¡Guau! La gente nunca se espera el sabor. No, es que está muy rico. Es pura proteína mexicana. Vamos a probar la barbacoa. Ándale, pues. O sea, esta barbacoa no la van a probar en ningún lado, amigos. En ningún otro lado. Es receta secreta. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Me encantó. ¿Qué te pareció? Muy, muy rico. Suavecita, jugosa. Así es, amigos. Ustedes, de todos estos platillos, ¿cuál se les hizo agua la boca? ¿Cuál de ustedes quisieran probar? Estaremos leyendo sus comentarios. Sí, que nos pongan ahí en las redes sociales qué es lo que más les gusta, qué es lo que les gustaría probar. Y si tienen alguna sugerencia, también, pues, con muchísimo gusto. Así es, amigos. Estaremos leyendo sus comentarios. ¿Las redes sociales también del restaurante? Sí, tenemos el restaurante Arroyo en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok. Ahora también estamos impresionando. Exactamente. En YouTube tenemos varios videos. Entonces, con muchísimo gusto nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Así es, amigos. Y de esta manera terminamos este video. Yo voy a seguir comiendo, probando, viendo todo este magnífico lugar. Y, pues, muchísimas gracias. No, hombre, Dulce, al contrario. Es un placer atenderlos y los esperamos pronto. Así es. Amigos, vengan a visitar el restaurante Arroyo. Estaremos muy al pendiente de todos sus comentarios. Yo soy su amiga Dulce Gypsy. Les mando muchísimos besos y los veo en el próximo video. Bye, bye. No, hombre, Dulce, al contrario. Gracias por ver el video.